El Banco de España intervino este martes Banco de Madrid, después de que el gobierno de Andorra interviniese a su matriz Banca Privada de Andorra, a raíz de una notificación de Estados Unidos por blanqueo de capitales. A continuación vamos a ver las ocho claves que destacan del caso Banco de Madrid según Europa Press. La entidad se dedica a la gestión de patrimonios, en concreto está especializada en la gestión de instituciones de inversión colectiva, como fondos de inversión y SICAPS. Banco de Madrid nació en 1930 bajo la denominación Banca Suñer. En 1954 cambió su nombre a la actual y a mediados de 2011 fue adquirido por la andorrana BPA. La plantilla del banco tiene un total de 264 empleados, según datos a cierre de 2013. Su domicilio social se encuentra en Madrid, en el Paseo de la Castellana. Banco de Madrid tiene más de 6.000 millones de euros en activos bajo gestión. A cierre de 2014 el volumen de negocio de la entidad superaba los 49 millones de euros. Las dos entidades pertenecen a un mismo accionista, la familia Cierzo, aunque ambas son totalmente independientes. Cada uno de estos bancos cuenta con sus propias estructuras. operativas y desarrolla su actividad bajo distintos marcos regulatorios ya que operan en diferentes países. Banco de Madrid disfruta de una buena situación de solvencia, que asciende al 38,4%. Por su parte, la tasa de morosidad se encuentra en el 1,92%, muy por debajo de la media del sector, que supera el 12%. Tanto el Banco de España como la Comisión Nacional de Mercado de Valores han comprobado que la entidad no tiene problemas de solvencia ni de liquidez. El presidente de la entidad es José Pérez Fernández, exdirector de supervisión del Banco de España, mientras que Joan Pau Miquel Prats es el consejero delegado. El Consejo de Banco de Madrid está compuesto por un secretario y otros cuatro miembros entre los que se encuentra la exdirectora general del Tesoro Soledad Núñez. Los interventores designados para supervisar la gestión de la entidad son Alejandro Gobernado Hernández y José Luis García Cáceres. Llevarán a cabo esta tarea durante un periodo de 60 días.